La primera estuvo espectacular, te vas a perder la segunda. Después del brindis familiar, el año comienza en el Club 18 de Julio de la ciudad de Villa Rodríguez. Fiesta de Espuma 2. En el Club 18 de Julio, comenzamos el año juntos de la mano del faraón. Comienzo a partir de la 1. Informes y anticipadas en la cantina del Club. Presentando tu recibo social, entras gratis. Fiesta de Espuma 2. En el 18 de Julio, te la vas a perder.